Muy buen día a toda la República Mexicana que nos está viendo en el canal 628 Local News de Sky. Con mucho gusto los saludo como todas las mañanas. Y vamos a platicar qué está pasando el momento en toda la República Mexicana. Para empezar, las ondas tropicales que están puntuales llegando por la zona del sur y el mar Caribe de nuestro país. Como ya sabemos, la número 15 ya estuvo generando el día de ayer afectaciones hacia el Golfo y el Istmo de Tehuantepec. Todavía va a estar incrementando la probabilidad de presencia de precipitaciones. Ya se espera que para las próximas 24 horas, proveniente también del mar Caribe, llegue la número 16. Incrementando drásticamente la probabilidad de precipitaciones hacia toda la península yucateca. Y estas precipitaciones se van a estar intensificando y van a ser mayormente importantes en el transcurso de la noche del día de hoy. Tenemos una zona de inestabilidad con un 70% de desarrollo ciclónico frente a las costas del Pacífico. Mayormente cercana a la segunda. Tenemos mucha actividad en el Océano Pacífico. Tenemos una segunda zona de inestabilidad. Pero muy buenas noticias porque aunque tenga un 70% y un 40% de desarrollo ciclónico, son las probabilidades de que se convierta en una depresión tropical o una tormenta tropical. Las condiciones son muy favorecedoras porque su trayectoria y desplazamiento va a ser alejándose del territorio mexicano. Bueno, solamente su cercanía va a ser lo que va a estar generando inestabilidad. Toda esta nubosidad que estamos viendo hacia el occidente, costa del Pacífico. Pero mayormente hacia la zona central es donde el día de hoy y el día de mañana continúa el pronóstico de precipitaciones. Así estuvimos arrancando la semana con lluvias, sobre todo vespertinas y nocturnas. Y en las zonas altas acompañadas de tormentas, o sea, actividad eléctrica. Algunas lluvias ligeras y dispersas en la costa de Sinaloa en el transcurso de la noche del día de hoy. Pero hacia el noroeste para Sonora, Chihuahua. Un termómetro cada vez más cálido, superando hasta los 40 grados centígrados. Para la península de Baja California, condiciones similares. Condiciones muy estables y un sol radiante. Pero, ¿qué tal para nuestro estado? Continuamos con el pronóstico de precipitaciones para Tampico, Madero y Altamira, además del norte de Veracruz. El día de hoy, lluvias ligeras, dispersas, aisladas. Un cielo mayormente nublado. Pero, ¿en qué parte del día se va a estar intensificando más la probabilidad de precipitaciones cuando tenemos la ausencia de sol? Obviamente, durante la noche se dispara hasta un 60% la probabilidad de lluvias. Durante el día van a ser lluvias aisladas a lo largo de todas las zonas sur de Tamaulipas y norte de Veracruz, como ya le había dicho anteriormente. Y de nada hay que preocuparnos. Solamente hay que tomar medidas preventivas con respecto al manejar en nuestra zona conurbada. Para de la zona central a la zona norte de nuestro estado, condiciones de tiempo seco y estable. Un sol radiante. Para Nuevo León y Coahuila, condiciones similares. Un tiempo seco y un termómetro muy, muy cálido. Se puede decir que hasta bochornosa. Sí, señora, que si usted tiene dudas si lavar o no lavar el día de hoy, todavía no. Todavía no. Vamos a continuar con estas lluvias intermitentes. No se confíe porque a lo mejor por algún lapso del día deje de llover. Porque se prevé que durante el día estén intermitentes las precipitaciones. Antes de ir, con la siguiente información quiero agradecer al gentil patrocinio de mi vestuario a Mirka Boutique. Ya sabes, se encuentran ubicados en calle 10, en Plaza del Parque, en Ciudad Madera. Porque mi imagen y estilo es Mirka. Y como cada mañana le quiero recordar que en Vigilancia Automatizada, que el que esté usted mucho más seguro le ofrece Alarma Inteligente Sistema de Automatización para casa u oficina. Tenga el poder de su alarma en sus manos. Funciona con todos los teléfonos. iPhone, BlackBerry, Android y iPad. No requieren teléfono y que se puede activar alarma desde su celular. Cuando existe algún movimiento en su alarma, recibe notificación inmediata en su móvil. Opcionalmente usted puede controlar luces, cerraduras, climas, aparatos eléctricos. Todo esto desde su celular. Que esperen por meses ya con nuestros amigos de Vigilancia Automatizada. Ahora no hay más detalles del pronóstico del tiempo, eh. No se vaya ni se duerma y mucho menos le cambia. Que continuemos con más. Aquí en Punto de Vista, buenos días. Como merecimos el día de hoy, al momento, 24 grados centígrados. Misma sensación térmica. Ya tenemos mañanas más agradables. Esto se lo agradecemos. A la lluvia, humedad en un 94%. Punto de rocío, 23 grados centígrados. Soleaje reportado porque me tenía puerto con una altura totalmente estable. Dos y tres pies y un puerto que se mantiene abierto a todo tipo de embarcaciones. Los vientos que se están presentando en total y completa calma. Y la presión atmosférica ligeramente elevada en los mil dieciséis milibares. El día de hoy nos levantamos y por la cobertura luvosa que teníamos, no pudimos ver el orto, fue a las siete de la mañana. Y el ocaso, la apuesta será a las veinte con diecisiete minutos. Aún falta una sección más del pronóstico del tiempo, donde le voy a estar platicando las condiciones para este fin de semana. No se vaya, continuamos con más. Ya estamos de vuelta y les recuerdo que el día de hoy todavía hay pronóstico de lluvias intermitentes. Aumenta drásticamente hasta un 60%, sobre todo hacia la noche. Para el día de mañana ya disminuye 20%, pero nuevamente el domingo se incrementa en un 60%. Serían tormentas aisladas en nuestra zona conurbada. La mínima entre los 24 a 25 y la máxima entre los 32 a 33. Para mañana y pasado, un cielo parcialmente nublado a totalmente despejado y soleado. Todavía el día de hoy les recuerdo que no agarres prevenidas las precipitaciones. Continuamos con más aquí en Punto de Vista. Buenos días.